Bienvenidos, bienvenidas a todos a este último encuentro de Ciencias Naturales de la Semana Virtual UNIPE Federal. En este caso con la charla Unidades Didácticas Contextualizadas para la Enseñanza de las Ciencias Naturales, que va a estar a cargo de Oscar Trinidad, Fedra Rigla, Andrea Bonet y Celeste Trinidad. Oscar Trinidad es profesor de Física, licenciado en Enseñanzas de la Ciencia en la Universidad Nacional de San Martín. Actualmente está cursando el doctorado en la Universidad Nacional del Ditoral, con una tesis dirigida por el doctor Agustín Aduriz Bravo. Trabaja como profesor investigador en la Universidad Pedagógica Nacional desde hace unos cuantos años. Somos colegas desde hace unos cuantos años, así que me toca presentar a un amigo. Y nos van a presentar este trabajo de Unidades Didácticas Contextualizadas para la Enseñanza de Ciencias Naturales, en conjunto con tres profesoras que trabajan en el equipo de investigación en forma de colaboraciones y de producciones, también desde hace algunos años, que son Fedra Rigla, profesora de Química, trabajando en el Instituto Superior de Formación Docente número 29, es alumna becaria de la Especialización en Enseñanza de las Ciencias Naturales de UNIPE, integrante del Grupo de Investigación de Ciencias Naturales de la Universidad Pedagógica también, como parte del grupo colaborador. También Andrea Bonet, profesora de Biología del Instituto Superior de Formación Docente número 29, alumna de la Especialización de la Enseñanza de las Ciencias Naturales de UNIPE, también integra el equipo de investigación, y también el grupo de investigación en la Enseñanza de las Ciencias de la Universidad Nacional de San Martín. Y también nos acompaña y participa de la charla Celeste Trinidad, profesora de Física en el Colegio Secundario Palabras, alumna de la Licenciatura en Enseñanza de las Ciencias de la Universidad de San Martín, y integrante del Grupo de Investigación en Ciencias Naturales de UNIPE, también del Grupo de Investigación en Enseñanza de las Ciencias de la Universidad de San Martín. Bueno, la charla en sí pretende realizar un breve repaso del marco teórico, del modelo didáctico de enseñanza basado en contextos, que fue una charla que se desarrolló el día miércoles, así que algunos que estuvieron en esa charla, bueno, reforzarán esos contenidos, y los que no estuvieron, no se preocupen, porque va a haber una pequeña introducción teórica sobre enseñanza basada en contextos. Y también revisar algunas pautas que pueden resultar orientadoras para los docentes y docentas que, perdón, las y los docentes que pretendan diseñar sus unidades didácticas basadas en este modelo de enseñanza. Un poco la idea de la charla de hoy tiene más que ver con la cuestión práctica del Diceo de la Implementación de Unidades Didácticas. En particular se espera compartir con el grupo de colegas experiencias concretas de profesoras y profesores que llevaron adelante propuestas de modelo, reflexionando sobre dificultades percibidas en la experiencia, pero también analizando fortalezas encontradas, y dejando para el final un espacio de intercambio entre pares sobre experiencias presentadas que alguno, algún colega, quiera compartir o que haya, digamos, que, bueno, eso, que quiera compartir y comentar. Quiero comentar un par de cositas más y ya dejo a los disertantes, y es que esta semana, a lo largo de los encuentros que fuimos desarrollando, el lunes con Adriana Calderaro, que ahí está presente, y Héctor Pedrol en el tema de evaluación y autorregulación, Oscar y Contextos, el miércoles, ayer di yo una charla sobre enseñanza basada en elaboración de modelos, y hoy cerramos con esta de unidades didácticas contextualizadas. Un poco la idea es también presentar el equipo de trabajo de Universidad Pedagógica, tanto en lo que hace a la investigación en didáctica de las ciencias naturales, como en las ofertas, digamos, académicas de formación, tanto para el nivel primario como para el nivel secundario, que estamos iniciando este año, o reforzando este año, y que se propone que sigan más adelante. Así que también esperamos que los que tengan interés en conectarse, en mantenerse en contacto con el equipo, nos puedan dejar sus datos. Para eso, hicimos una pequeña página web del grupo, muy pequeña, que ahora después las chicas van a compartir en el chat, y ahí les vamos a pedir que los que tengan interés, dejen sus datos de contacto. Es una encuestita muy simple, si quieren, obviamente, para dejar datos de contacto y poder seguir más adelante, bueno, compartiendo información, propuestas académicas o propuestas de investigación. Así que bueno, nuevamente, bienvenidos, bienvenidas, muchas gracias por estar participando, y esperamos que tengan una buena charla. Muchas gracias, Víctor, por las palabras, por estar siempre. Bueno, bienvenidas, bienvenidos. Vamos arrancando con esta propuesta, que como ya dijo Víctor, estamos compartiendo con gente muy querida, muchos amigos que reconocemos en el chat, mucha gente que ya nos vamos conociendo a lo largo de esta semana. Trataremos de pasar rápidamente por un resumen muy apretadito, teórico, apenas, de qué estamos hablando cuando hablamos de trabajar en contexto, por la gente que no estuvo participando anteriormente, y después pasaremos rápidamente a ejemplos. A ver, me van diciendo si ya se puede ir viendo o no la presentación. ¿Estamos bien? Ahí se ve, Oscar. Perfecto. Vamos entonces. Bueno, el día miércoles estuvimos trabajando, apenas, y viendo, metiéndonos en la idea del trabajo por contextos. La propuesta de hoy es realizar apenas un repaso de la importancia a lo largo de la historia y del campo de la didáctica de las ciencias que se le da al trabajo con contextos en la enseñanza de las ciencias, analizar algunas problemáticas de la utilización de la palabra. Parecería ser que todo es contexto y nosotros queremos trabajar en particular una cuestión puntual que vamos a tratar de definir. La definiremos a partir de algunos autores del campo de la enseñanza de la ciencia. Pasaremos a ver algunos ejemplos para finalmente dar nosotros algún tipo de idea que se nos ocurre que podrían ser una línea orientativa para trabajar nosotros, generar nuestras propias unidades didácticas basadas en contexto y lo más importante para lo último dejar algún espacio para las preguntas y para los aportes de cada uno de ustedes. Bueno, decía rápidamente la idea de trabajar en contexto de acercar la enseñanza de las ciencias a situaciones más o menos conocidas del mundo de los alumnos por supuesto insisto no es una cuestión recontra novedosa sino que ya desde la década del 60 se viene trabajando en distintos movimientos muchas veces curriculares de proponer una currícula para los sistemas educativos como pueden ser ciencia técnica y sociedad trabajar a través de controversias socioscientíficas trabajar en construir junto con los y las alumnas argumentaciones científicas trabajar en el aprendizaje basado en problemas que los alumnos reconozcan como tal y hasta últimamente movimientos que vienen tomando mucha fuerza en los distintos sistemas educativos principalmente del hemisferio norte pero ya están permeando también para nuestros sistemas educativos en propuestas llamadas STEM esto es en siglas en inglés ciencia todas las ciencias tecnología ingeniería y matemática relacionadas desde los primeros años de la escolaridad hasta la universidad pensando en trabajar la integración de conocimientos en torno a problemas pero adentrándonos fuertemente en cuestiones como la tecnología y la ingeniería tiene un signo de pregunta porque todavía no tenemos del todo claro si esto podría constituirse o no en un modelo didáctico o si más bien es una decisión de política educativa y económica que se inicia en los Estados Unidos por una cuestión de dominar la cuestión económica con China pero bueno insisto que alguna de estas propuestas tienen alguna potencialidad didáctica que si quieren después en algún momento discutiremos pero insistimos que en cualquiera de los casos vamos a tratar de dejar claro de qué no vamos a hablar a veces pensamos que trabajamos por contextos cuando de repente proponemos algo y decimos bueno para que no sea directamente no sé energía cinética para que no sea la ley de Mendel para que no sea sistemas homogéneos le mandamos de entrada como un contexto una especie de adorno digamos a la unidad didáctica como para que parezca que estamos trabajando sobre el mundo bastante real pero esto dura una actividad y después pasamos a enseñar las leyes y los trabajos prácticos llenos de problemas o los algoritmos y de eso no estaríamos hablando tampoco estaríamos hablando de tratar de poner problemas que los queremos adornar y entonces en vez de decir que estamos trabajando con un móvil que se mueve en un cierto eje cartesiano o lo que sea y le ponemos que es un coche que viaja por una ruta pero a veces los alumnos se dan cuenta que los problemas son muy poco creíbles y tampoco los asumen como problemas y insisto otra vez es una cuestión ornamental digamos de los contenidos o a veces damos también los temas que queremos trabajar los contenidos científicos que queremos trabajar a lo largo de todo una unidad de la manera bastante tradicional y al final le tratamos de buscar algún tipo de aplicación un poco agarrada de los pelos pero bueno insisto en esas cuestiones no estoy diciendo que esto esté recontra mal seguramente todos de alguna manera pasamos por estas cuestiones lo que estamos diciendo es que en el aprendizaje basado en contextos que queremos proponer en esta charla trataríamos de no pasar particularmente por eso de lo que queremos hablar es de la enseñanza basada en contextos y en principio como un primer acercamiento y perdonen que lo ponga como extracto textual de algunos autores del campo de la didáctica estamos pensando en la enseñanza basada en contextos como una especie no como una especie como una metodología consistente en construir y desarrollar conocimiento científico a partir de situaciones similares a la del mundo real estas situaciones se usan como una estructura central que va de alguna manera traccionando la necesidad de entrar en los conceptos científicos y de desarrollar una mejor comprensión del problema por parte de los alumnos también otra idea planteada por Corlan el trabajo en contexto debiera concebirse como una práctica que otorga un sentido al contenido o sea el contenido toma relevancia y toma sentido a partir de limpiarlo con el contexto en el que lo proponemos porque vuelca la actividad la resolución de problemas específicos relacionado a veces con la ciencia y con la tecnología y lo pone en una situación como de modelo aplicando el procedimiento de resolución de problemas aprendiendo conocimiento científico y tecnológico y sobre todo lo que nos parece recontra interesante es que no solamente se aprende conocimiento científico o contenido sino que de alguna manera sondeamos por las habilidades y actitudes hacia la ciencia por parte por supuesto de los y la salud podríamos decir de última que el objetivo central de este enfoque es potenciar el aprendizaje más significativo de las ciencias a partir de facilitar las conexiones que hay entre teoría y realidad y atenuar un poco la separación entre ambas propia de la enseñanza tradicional que por lo general muchos recibimos en algún momento de nuestra historia como alumnas y alumnos finalmente el grupo de lenguaje y enseñanza de la ciencia de la Universidad Autónoma de Barcelona a partir de sus investigaciones y aplicar muchas de estas propuestas reconoce que los alumnos empiezan a reconocer la utilidad de lo aprendido a construir conocimiento científico sensible y transferible porque lo que se aprende no solamente sirve para ese problema que empezaron a trabajar sino que la idea es hacerlos ver que ese problema también sirve ese contenido construido sirve para otros problemas que no son los que trabajamos en una secuencia generar una actitud científica escolar indagar argumentar modelizar estimular la necesidad de aprender y de seguir aprendiendo y generar emociones positivas del alumnado hacia la ciencia implicarse en acciones que repercuten ojalá esto fuera esto sería un objetivo de máxima hacer entender a los y las alumnas que lo que aprenden no es una cuestión de contexto escolar sino que el aprendizaje debiera servir para cambiar de alguna manera la realidad de la comunidad donde vive bueno perdonen la corrida pero pasamos muy rápidamente por algunas cuestiones que ya trabajamos anteriormente pero que tratan de darle un contexto a la forma en que queremos trabajar rápidamente también la UNIPE viene generando a partir de su grupo de investigación algunas propuestas que compartimos con docentes invitamos a esos docentes a que trabajen con esas propuestas en distintos ámbitos donde se desempeñan en las escuelas secundarias en profesorados en distintos tipos de espacios curriculares de estos niveles y particularmente en un proyecto de investigación en donde nosotros estamos estudiando un poco la potencialidad didáctica de estas propuestas en un primer principio queríamos trabajar con algo de esto de involucrar la tecnología en las clases de ciencia nos fuimos chocando con estas tres niñas que van a hablar después de mí que tomaron alguna secuencia que nosotros como investigadores generábamos pero que en interacción con los distintos docentes lo que queríamos es que ellos adapten esa propuesta a distintos espacios curriculares en donde se desempeñan entonces esta primera propuesta tenía que ver con construir unas casas térmicas particularmente estas son algunas fotos de alumnos míos que trabajan construyendo casitas que sean sistemas térmicos armados con elementos que se encuentran en la calle tratando de emular la problemática de mejorar viviendas que son de construcción nada muy precaria que se encuentran en algunas zonas del conurbano bonaerense y tratar de generar propuestas para que esas casitas se puedan mejorar como sistema térmico acá rápidamente nosotros estábamos aplicando una tecnología que permitía medir la temperatura de muchas casas y llevar esas temperaturas a un ordenador y generar curvas de calentamiento para decidir cuál de los diseños de las casitas que hicieron cada uno de los grupos de alumnos por forma separada diseñando y pensando cómo mejorar eso era mejor o sea queríamos no solamente diseñar esas casas sino que trabajar en comprobar al construir prototipos experimentales cuáles de esas casas eran mejor térmicamente y aplicar los conocimientos de calor temperatura y transmisión de energía térmica a esos diseños bueno rápidamente estábamos con esa idea cuando le pasamos esa idea entre muchos otros a docentes como Celeste como Fedra y como Andreita cada uno de ellos va a comentar ahora rápidamente cuál fue su aplicación de de esta secuencia por lo pronto lo que esperábamos ver o por lo pronto la primera idea que teníamos en la primera aplicación de esta secuencia a mis alumnos del profesorado fue lo siguiente primero que aparecen lo que nosotros denominamos problemas emergentes o sea un montón de problemas que los propios alumnos y alumnas detectan al ponerse a trabajar sobre un problema propuesto por el profesor que nosotros no esperábamos que aparezcan y que no son particularmente de ciencia sino que tienen que ver con problemáticas sociales que tienen que ver con cuestiones si yo estaba trabajando en física de contaminación biológica económica bueno un sinfín de problemas que nos quedaron la duda de hasta dónde darles entrada o no darles entrada en la secuencia didáctica que habíamos propuesto la idea de potencialidad didáctica de la propuesta que una propuesta que nosotros habíamos pensado particularmente para el profesorado después se transformó en propuestas que podían ir desde la escuela secundaria a la escuela primaria o trabajar en didáctica en un profesorado o sea se podía llevar y transformar en muchas propuestas distintas la posibilidad de trabajar con colegas en muchos de los casos no solamente trabajó un docente con esta secuencia didáctica sino que trabajaban más de un espacio curricular complementándose la posibilidad como dije de variar la propuesta la posibilidad de trabajar de los alumnos en forma extraescolar es realmente increíble cuando los alumnos se involucren realmente en la propuesta como la mayor parte del trabajo es fuera del espacio escolar lo que es un indicador realmente potente de hasta dónde el alumno se involucra o no se involucra en la consigna estamos recontra cansados de ver a nuestros propios alumnos pensando cuando llega el recreo es muy distinto cuando te bombardean a tu casa por whatsapp y cosas que mire lo que encontré mire lo que encontré en algún caso uno se pone a preguntar si está muy bueno triunfar tanto en la propuesta didáctica pero bueno nada es realmente estimulante y la utilización genuina en este caso de la tecnología porque más que transformar la utilización de la tecnología en pasar en Word un trabajo práctico acá estábamos usando en un caso en el caso que yo les estoy comentando por ejemplo sensores y medidores armados en base a una tecnología Arduino que insisto no es la temática de esta presentación pero que es una microcomputadora muy sencilla de utilizar y muy barata sobre todo muy barata que permitía por ejemplo un laboratorio escolar por 500 600 pesos tener termómetros digitales para medir o hacer prácticas que relacionen a temperatura y calor bueno en ese contexto esa primera unidad didáctica que yo trabajé la invitamos a varios colegas y una de las colegas que va a comentar ahora la aplicación en secundaria es Celeste Trinidad y sin más preámbulos estoy dejando para que arranque Celestita con su presentación es todo tuyo Celeste bueno muchas gracias Oscar bueno me presento antes que nada soy Celeste Trinidad soy profesora de física doy clases en escuelas secundarias de zona sur del conurbano bonaerense más que nada en mi actividad doy clases de introducción a la física materia que se da en cuarto año bueno de educación secundaria vengo de forma muy resumida a comentarles mi experiencia usando distintas metodologías para la enseñanza de la física en escuela secundaria siguiendo con los objetivos que previamente ya escuchamos en en las filminas anteriores estrategias previas que yo venía utilizando con con mis estudiantes en mi ejercicio era partir de un contenido dependiendo obviamente el curso en el que estábamos trabajando se partía de un contenido teórico procurando generar espacios para el debate para compartir ideas previas para generar momentos de argumentación de reflexión en este primer momento se da un determinado contenido y finalizado esta primera instancia se procuraba dar problemas abiertos para que nuestros estudiantes resuelvan problemas abiertos que en la medida de lo posible podamos comprobar mediante algún tipo de experiencia mediante el armado de algún prototipo más allá de que en nuestras escuelas no teníamos laboratorio ni ningún espacio físico buscábamos de alguna forma algún tipo de problema que nos permitiera experimentar para comprobar hipótesis para poder argumentar para poder hablar sobre los resultados que estas experiencias nos iban dejando con este tipo de metodología me voy encontrando con distintos problemas falla en la producción de pensamiento crítico noto que el aprendizaje no termina de ser del todo significativo por sobre todo lo que noto es una falta de rol activo por parte de los estudiantes en las producciones que iban haciendo de sus prototipos o de su experiencia con esto me refiero a que generalmente planteamos una situación problemática abierta en la cual los estudiantes debían investigar y para la clase siguiente todos venían con algún tipo de armado que habían buscado en YouTube y lo encontré en YouTube y vengo y lo reproduzco no era algo que uno notara que fuera identidad o producción original de los estudiantes por lo cual el aprendizaje significativo no se estaba dando ni el sentido de pertenencia se estaba logrando producir a donde yo me pregunto será un problema con la intencionalidad de mis consignas no estaré dejando claro a donde queremos llegar será un problema de la motivación que tienen los estudiantes de secundaria para realizar este tipo de trabajo será un problema de desinterés bueno me voy planteando este tipo de preguntas como bien decía acá el cole Oscar fui una de las invitadas a participar de la investigación del UIPE en la cual donde voy leyendo la secuencia didáctica a la que me invitan a aplicar noto que hay como una variación en la forma de ir presentando estas etapas durante las clases primero que nada se parte de una situación problemática como en la que escuchamos recién es pensar en el frío que pueden llegar a pasar personas que pertenecen a comunidades vulnerables debido a la precariedad de sus hogares este contexto me pareció sumamente viable para aplicar con mis estudiantes debido de nuevo al contexto en el que se encuentran nuestras escuelas a que ellos pertenecen a parte de estas comunidades a que la escuela colinda con zonas vulnerables entonces lo que realizo es una adaptación de esta secuencia didáctica para el armado de casas térmicas pero para la educación secundaria mediante esta experiencia nuestra finalidad va a ser partir de nuevo de este contexto para el armado de estas casas térmicas y que a medida que los chicos y las chicas vayan haciendo producción de sus prototipos en el mejor de los casos nos íbamos a encontrar con que ellos encontrar la necesidad de adquirir determinados o alcanzar determinados conceptos contenidos teorías científicas para poder resolver problemas que se vayan presentando en el armado de sus diseños para esto entonces la idea era que en algún momento íbamos a ver intercambios de calor de la transmisión de calor incluyendo ciencia tecnología y sociedad presentándolo como un proyecto para poder aprovechar el aprendizaje basado en proyectos el aprendizaje basado en contextos y partiendo obviamente de los conceptos previos que van teniendo nuestros estudiantes para el diseño de sus prototipos experimentales y poder hablar sobre cómo ellos intuyen comprenden justifican los resultados que van obteniendo en su proceso la consigna del trabajo que les presento es que por un grupo de cuatro estudiantes vamos a diseñar un prototipo de casa utilizando materiales que puedan obtenerse de forma gratuita esto pueden ser materiales reciclables desechos envases algo que uno pueda encontrar sin necesidad de ir a comprar para armar estos prototipos de casa y acá en la consigna dice evaluar su aislación térmica pero más concretamente a los estudiantes se les presenta la pregunta de decir bueno cómo podemos mejorar estas viviendas cómo podemos ayudar cómo podemos tratar de inferir para poder mantener temperaturas dentro de estos hogares precarios obviamente se busca con esta consigna registrar ideas previas generar consensos que con esto me refiero a una vez presentada la problemática el contexto el volumen que tenga la casa la cantidad de materiales que valen o que no valen cuánto tiempo de trabajo tenemos todo esto se va consensuando con los estudiantes generando el espacio para que ellos puedan aportar sus ideas aportar sus opiniones para llegar a una consigna que para todos nos parezca justa y que pueda ser viable instantáneamente lo que se observa es motivación participación por parte de todos y de todas las estudiantes y el manejo de algunos saberes previos como tales materiales yo entiendo que funcionan más que otros yo escuché por parte de algún familiar que se puede utilizar tal cosa que se puede utilizar tal otra se observa inmediatamente participación la cual yo creo que tiene que ver con que el conflicto presentado genera empatía de alguna forma por ser una situación muy cercana a las que ellos viven dentro de su cotidianidad bueno aprender de la experiencia y mejorar nuestras prácticas acá me estoy hablando a mí misma pero se los comparto como les decía al principio después de haber hecho determinadas experiencias que no resultaron quizás con los objetivos que yo tenía planteado digo bueno primero que nada me comprometo a invertir tiempo escolar para poder acompañar el proceso de los estudiantes que no sea un problema abierto que ellos vayan investiguen y traigan sino que la mayor parte de la producción se haga dentro de nuestro horario escolar esto me parece que es muy importante por lo menos lo fue mi experiencia ya que a veces los estudiantes cuando están haciendo una producción y se encuentran con determinadas preguntas suelen recurrir a internet suelen recurrir a libros suelen recurrir a cuestiones demasiado abiertas demasiado ambiciosas quizás que si esas preguntas las hacen en clase las hacen con un docente las hacen con sus compañeros que están haciendo el mismo trabajo que ellos nos podemos ayudar podemos direccionar más o menos como para encaminar el proyecto todos juntos hacia el mismo lugar segunda cosa que en la experiencia solicito a nuestros ingredientes es poder tomar registro de todo y cuando hablamos de todo es de todo de anotar nuestras decisiones nuestras ideas por qué elegimos esto y no elegimos lo otro es ir tomando un registro como para de alguna forma poder ordenar el proceso a medida que vamos haciendo este tipo de prototipos valoramos por supuesto su proceso y como decíamos ayudamos más que nada aprovechando el tiempo escolar a establecer límites esto que ustedes estudiantes están proponiendo es ambicioso es necesario por qué lo hago en qué me baso se puede mejorarlo podemos simplificar en vez de cinco paredes podemos usar tres en vez de determinado material será mejor usar otro porque elegiste este me parece que en este tipo de clases un profe creo yo más que dar respuesta tenemos que hacer muchas preguntas que ayuden a movilizar este proceso en pos de orientarlo durante el proceso perdón que interrumpo pero creo que salteó la filmina de la evaluación puede ser lo que está bueno lo comento rápidamente el mismo el mismo día que acá estamos el mismo día que se les da a los estudiantes la consigna y donde hacemos el consenso para la consigna de arma a los prototipos que tengan determinado volumen que los vamos a poner a prueba con arduino y todo lo que ya venimos escuchando yo ese mismo día ya les propongo una metodología de evaluación la cual se basa en hacer mini documentales sobre el proceso que ellos fueron desarrollando clase a clase en este mini documental puede haber la información que ellos crean necesaria puede haber entrevista puede haber parte de su investigación filmaciones de cómo obtuvieron determinados materiales si el primer prototipo falló y pasaron a un segundo si se mejoró pueden haber un montón de cuestiones es como un formato libre pero bueno como toda libertad que a veces puede ser ambiciosa generamos entre los estudiantes contenidos mínimos que tenían que tener estos documentales como para decir bueno esto está más o menos bien si tiene como mínimo esto que era esto decir bueno el croquis o el boceto de la casa que ellos generaron con sus dimensiones con sus materiales que esté involucrado el proceso por el cual ellos fueron pasando si tuvieron que mejorar si tuvieron que cambiar si el modelo de su casa estuvo basado o en qué fundamentos teóricos se basaron para la toma de decisiones y por supuesto después la puesta a prueba de su prototipo mediante la tecnología arduino y cómo ellos concluyen o qué hipótesis tienen sobre los resultados de su experiencia esa era más o menos la idea de los contenidos que tenía que tener la evaluación ¿Qué pasó en el proceso? Empezamos con el armado en clase de estas casas térmicas algo que se notó instantáneamente fue la participación total de todos los grupos todos los grupos salieron materiales todos los grupos tenían algún tipo de reflexión aunque sea precaria mínima todos tenían algún tipo de reflexión o intentaban reflexionar o argumentar sus tomas de decisiones pero empezaron a surgir inmediatamente a la segunda clase más o menos que ellos empezaron a trabajar un montón de preguntas que iban más allá del armado de clases pero que tenían que ver más que nada con lo que nosotros estábamos buscando que eran preguntas más bien teóricas profe yo estoy haciendo el armado de tal casa pero el calor no se me va a ir todo para arriba voy a perder contra mis compañeros profe yo estoy poniendo cinco paredes pero si hace frío afuera el calor para tal lugar o no pasará tal cosa bueno llegamos a una instancia donde todos indefectiblemente tuvimos que bajar el serrucho bajar el martillo dejar un poquito a las casas y generar unos contenidos o desarrollar mínimamente cuesta la movilización que ellos tenían no en un contenido de ese directamente contenidos que daban respuesta a las reflexiones que ellos iban teniendo a lo largo de las clases acá es donde empezamos a ahondar en estas cuestiones de de calor de convección de contacto radiación si la casa si la ponemos en el este si donde sale el solcito empezaron a salir un par de cuestiones bastante interesantes que para mi grata sorpresa más allá de de aburrirlos o de que se nos vaya todo un poco por las ramas esta teoría que pudimos proporcionar en clase a través de sus movilizaciones produjeron instantáneamente la autorregulación de las ambiciones que ellos tenían con sus propios prototipos después de haber visto determinados contenidos empezaron a salir respuestas del tipo ah pero entonces yo estaba usando determinado material que ni siquiera es un aislante térmico ah pero entonces yo estaba usando cinco casas cuando en realidad con tres alcanzaban y hasta la puedo hacer de determinada forma y algo que yo quiero destacar que me pareció ya me di por ganado por haber logrado esto es que de alguna forma no sé si porque el problema tenía que ver con su contexto si es porque tenía que ver con una situación cotidiana si era de su entorno tuvieron o tuvieron una identidad de otro tipo ya no no me sale busco un video en internet ya las búsquedas que ellos hacían en su investigación para el prototipo tenía que ver en cómo esto que yo encuentro lo puedo moldar a mi prototipo pero no era una reproducción conductista de una casita que yo encontré en internet cosa que ya fue un salto enorme a las prácticas que veníamos teniendo con estos grupos y por último algo que se dio y yo no esperaba y también me parece digno de señalar es que muchos familiares participaron del aprendizaje y de la formación de los prototipos de estas casas participó el abuelo de una estudiante que vivió en el campo y tenía una casa adobe entonces les enseñó a hacer adobe otro de los estudiantes tuvo la idea de que su tía vivía en el sur y que en el sur hace frío entonces ellos seguro algún tip tenían de cómo calefaccionar mejor su casa entonces les dio la idea de hacer pisos flotantes y de hacer casas que estén separadas del suelo bueno fueron surgiendo gracias a familiares un montón de aportes los cuales fueron después investigados señorita dos minutos dos minutos dale luego del armado de estos prototipos que por suerte la experiencia fue súper satisfactoria pasamos por tecnología de arduino y los prototipos fueron funcionales algunos mejores que otros por sobre todo los estudiantes pudieron argumentar por qué un prototipo fue mejor que otro pudieron argumentar bueno mi prototipo funcionó de tal forma por tal cosa seguro falló porque usó tal cosa y usó tal otra había una argumentación súper valedera y súper significativa por último me quedo que con el fin al finalizar esta experiencia los chicos tuvieron una propuesta original yo me daba por contenta con todo lo que ya había pasado pero los chicos al finalizar esta experiencia se quedaron como medio bueno profe ahora con las casitas que hacemos y ahora con esto que quedó en la nada querían como seguir participando de esta suerte de ayuda a la comunidad a algunos se les ocurrió publicar en el diario a otros se les ocurrió hacer afiches para dejar en las comunidades vulnerables y a otros se les ocurrió un propio proyecto en el cual significaba de trasladar estos conocimientos y esta experiencia que nos habíamos tenido por las casas térmicas en el conurbano de las cantidad de perros callejero dijeron bueno para estos perros animales que están en la calle el armado de de otro nuevo proyecto así que bueno perdón profesor Oscar por irme de tiempo pero esta fue más o menos mi experiencia con este tipo de experiencia bueno perfecto 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 Celeste te hago un comentario de Adriana creo que se refiere cuando vos decís que bueno hay que registrar todo propone un formato de bitácora dinámica ella claro 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 bien claro más allá de que no no se le pongo más allá de que la idea de filmar era justamente la idea de hacer el documental era para que no se nos perdiera este avance y los avances del proyecto pero más allá de hacer las filmaciones para un cuaderno en el cual era obligatorio todos los días ir escribiendo las ideas los avances las modificaciones las hipótesis las predicciones esto estaba consensuado que era obligatorio tener además del proyecto de evaluación del documental esta bitácora donde ir haciendo su temario de las cosas que fueron pasando clase a clase perfecto perfecto hay otro aporte de Noe que hace referencia justamente a la autorregulación que es algo que mencionaste ya casi al final Celeste sobre bueno opina que le parece un hallazgo impresionante es el momento bisagra entre el compromiso social y el deber mismo por supuesto la verdad que fue impresionante ver de nuevo como la movilización que generó el conflicto en los estudiantes fue impresionante de ver uno a veces hace problemas abiertos que cree que tienen que ver con su cotidiana y después con la experiencia cuando la pones sobre el pizarrón te das cuenta que moviliza y que no moviza como última cuestión que no está acá en las diapositivas como última autorregulación los estudiantes hicieron pitácoras para poder evaluar el proceso de los demás estudiantes y generamos como para una suerte de nota final esta oportunidad de poder evaluarnos entre nosotros y de mejorar también las casas tuvimos una clase adicional donde tomando los comentarios de los compañeros o del docente ellos pudieran mejorar lo que ya habían producido y Adriana que es la responsable de la charla del lunes que ya algunos han presenciado relaciona justamente dice todo lo que contaste tiene mucho que ver con lo trabajado el lunes representación conjunta de los objetivos y la planificación de la acción tal cual sí tal cual perdón un aporte y cualquier cosa no para cortar la interacción sino porque queremos que la interacción quizás sea más profunda al final y podamos hablar con más tiempo pero bueno esto que estaban hablando es tremendamente importante el momento en donde todo el mundo construye el problema lo que nosotros creemos que todo el mundo entendió a partir solamente de la consigna en verdad solamente es el inicio para que después de las interacciones de las discusiones y todo todo el mundo se ponga de acuerdo sobre sobre qué estamos trabajando por qué estamos trabajando y qué esperamos lograr esa representación de la tarea parte de eso hablaba también Adriana y Héctor en el día lunes me parece que es recontra fundamental y tiene que ver con lo que también decía Noé que es una cuestión de metacognisa bueno después aplaudiremos a todos juntos pero si les parece pasamos al próximo ejemplo muchas gracias Celeste y colegas por opinar y vamos con André bueno hola buenos días colegas bueno ante todo agrego algo yo perteneciente trabajando en el en el grupo que investigaba sobre STEM también apliqué la secuencia que está mencionando que mejor dicho que desarrolló Celeste pero en nivel terciario o sea en formación docente específicamente en futuros docentes del nivel primario en didáctica de las ciencias naturales uno para abordar contenidos sobre calor y temperatura para poder darles brindarles otro ejemplo diferente yo voy a desarrollar uno que tiene que ver con mi trabajo final de la especialización de UNIPE que tiene que ver con la argumentación en las clases de biología bueno donde concretamente se tomó aclaro esto esta secuencia didáctica como verán las secuencias se van adaptando o sea una secuencia de terciario se adaptó a secundario y en este caso fue al revés una secuencia inicialmente pensada para el nivel secundario fue adaptada para aplicar en llevarla adelante por dicho en el nivel terciario en este caso en la formación docente de profesores de biología esta secuencia la organizó tengo que aclarar la organiza el GIEC que es el grupo de investigación en enseñanza de las ciencias y inicialmente la desarrollaron Héctor Pedrol Adriana Calderaro que está presente Lucía Giuliani y posteriormente bueno fue adecuada para poder aplicar en este cuarto año como les comentaba la secuencia lo que planteó o sea la idea concreta como verán ahí era que yo me planteé como docente fue poder brindar a mis estudiantes en el contexto de la materia que es biología y su enseñanza una la oportunidad de vivenciar prácticas formativas que redunden en sus prácticas áulicas esto se relaciona también un poquito con lo que algunos colegas aportaron el miércoles cuando trabajando con esta cuestión de los contextos por ahí aparece esto de bueno cómo formar ya estas ideas en los futuros docentes porque si no después existe esta disociación entre la teoría y la práctica o sea entre lo que por ahí leemos brindamos bibliografía lo trabajan pero después no redunda esto en propuestas didácticas acordes a esos marcos teóricos de hecho yo a estos mismos estudiantes los tengo en la práctica de tercer año y sucede que ellos por ahí arman una fundamentación maravillosa desde la didáctica desde lo conceptual pero después terminan generando propuestas que son o tradicionales o como las que estaban mencionando que es bueno hay un ejemplo arrancamos entre comillas iniciamos la secuencia con un ejemplo concreto como para situar el contenido pero después prosigue de manera tradicional o centrándose en el contenido exclusivamente que es algo muy común también de ver en los manuales tal vez entonces ellos a veces lo usan como ejemplo donde arranca con un caso y después bueno se desarrollan contenidos entonces la idea era brindarles una situación donde realmente el contexto fuera el que organizaba esa secuencia didáctica y para eso trabajamos con una controversia sociocientífica que era la contraposición entre el movimiento denominado comúnmente como antivacunas y la vacunación obligatoria ¿sí? Esta controversia sociocientífica tenía como objetivo que ellos generen argumentaciones válidas frente a esas dos posturas entonces esta controversia en sí fue la que constituyó el contexto para el cual nosotros perdón en el cual nosotros desarrollamos la secuencia de actividades la idea por supuesto es que este contexto realmente resultara significativo para los estudiantes entonces acá hay que tener en cuenta ciertas cuestiones como tienen que ver aspectos personales sociales vocacionales y acá en lo vocacional muchas veces pensamos que porque son futuros docentes van a abordar los contenidos de una manera ya está dado el interés ya está dado la significatividad y en realidad esto también hay que generarlo consideramos que hay que hay que irlo generando a partir de nuestras clases perdón cualquier cosa si no estoy siguiendo con el power gritame sí sí no hay problema entonces bueno la la idea perdón los objetivos eran justamente esta producción de argumentos científicamente válidos y acá concretamente nos estábamos entrando en algo que tenía que ver con qué implica producir un argumento entonces porque más allá de que eran estudiantes avanzados muchos ya estaban en ejercicio sin embargo siguen prevaleciendo muchas veces las opiniones frente a los argumentos entonces justamente la idea de esta secuencia tenía que ver con eso con poder trascender la situación de opinar sobre una sobre un determinado aspecto a poder realmente presentar un argumento de peso por ejemplo en ese momento esto se desarrolló esta secuencia la desarrolló en el 2019 en ese momento alguien de hecho me dijo bueno pero la vacunación es obligatoria ¿por qué vamos a debatir algo que es obligatorio? y bueno en realidad sabemos que si bien hay un calendario obligatorio no necesariamente lo cumplen hay de hecho algunos atajos muchas veces a médicos que firman certificados para que no se apliquen vacunas y por otro lado hoy en día nos encontramos con la situación de que por ejemplo la vacuna para el COVID no es obligatoria entonces realmente lo que se estaba poniendo en discusión tenía que ver concretamente con las vacunas con lo que era la inmunidad la inmunidad colectiva y todo lo que conllevaba este posicionamiento ¿no? el tomar un posicionamiento concreto sobre esta controversia los contenidos que se abordaron perdón Oscar estaban relacionados con sistema inmunitario inmunidad y vacunas hay que entender que como estudiantes avanzados ya había muchos de ellos que ellos habían podido trabajar pero bueno lo que tenía que ver con vacunas concretamente no estaba tan desarrollado ahora sí ahora esta secuencia me permitió trabajar no solo contenidos conceptuales esa es la idea también de trabajar con estos contextos sino también cuestiones que tienen que ver sobre la ciencia o sea cómo se genera cuál es la organización de los contenidos los valores que atraviesan ¿sí? porque de pronto y bueno acá en la primera clase que fue cuando se presentó la controversia fue el puntapié inicial de esta secuencia está dividida en cuatro clases pero realmente llevó un poco más de tiempo hubo tiempo fuera de la presencialidad que fue realmente muy muy interesante mucho trabajo por parte de los estudiantes y también por parte mía porque bueno los tenía que ir orientando trabajando a través de WhatsApp por ejemplo pero realmente en la primera clase lo que se hizo fue presentar esta controversia y acá también era como docente me encontré en la situación de bueno pero cómo se presenta de manera significativa esa controversia porque bueno como si yo planteaba si estaban a favor o en contra de la vacuna bueno iba en general el 100% de los estudiantes de este grupo en este momento eran voy a decirlo de esta manera para acotar pro vacuna entonces realmente se me agotaba la posibilidad entonces lo que tuve que plantear es de qué manera lo presentaba para que generara un primer intercambio de opiniones y que después nos llevara a esta generación de argumentos para poder realmente debatir y para eso se presentó un presenté mejor dicho un video ante todo perdón leyeron la ley de vacunación había habido reformas a finales de 2018 había cosas que ellos de hecho no sabían entonces ahí fue un primer momento en caer en que bueno estamos defendiendo una postura pero hay cosas que no sabemos posteriormente visualizamos un video sobre problemas referidos una polémica como dice ahí relacionada con la vacuna del papiloma y cuenta o sea da el testimonio esto es de Chile y da el testimonio la madre y la nena sobre los efectos que tuvo sobre ella esta supuestamente esta vacuna y a su vez también leímos los comentarios de este video está en YouTube yo recorté comentarios y se los llevé para que ellos pudieran analizar también lo que dice la gente sobre esto bueno obviamente hubo indignación hubo un montón de una situación donde había que mi tarea fue en realidad contener todo lo que lo que se generó y ahí aparecieron estas opiniones y justamente sus preconcepciones y por otro lado empezaron a darse cuenta de muchas cosas que tal vez se ignoran de hecho la mayoría ignoraba cómo había surgido el movimiento antivacuna cuál era el origen que no es solamente un capricho de que alguien dijo un día no me vacuno sino que había toda una historia detrás de eso y no todos lo conocían entonces bueno esto empezó a movilizar esta necesidad entonces de buscar marcos teóricos que apoyen estas posturas que ellos iban a adoptar entonces bueno ahí se organizó el trabajo en equipo se realizó un listado de contenidos que ellos de manera grupal en realidad de a dos porque no son muchos estudiantes se iban a hacer cargo de buscar de armar esos marcos teóricos que luego iban a ser socializados para que todos tuvieran ese material vamos por favor a la paz eso me lo filmé acá perdón esta es una captura del pizarrón de ese día de esa clase donde están algunos de los o mejor dicho todos los les llamamos de esta manera tópicos que ellos querían consideraron que necesitaban profundizar para poder realmente posicionarse críticamente frente a la provacunación o la antivacunación entonces aparecieron cuestiones que tenían que ver con la religión cuestiones económicas cómo actúa una vacuna o sea si es posible que realmente genere efectos eso empezaron a pensar entonces en que la composición de las vacunas tal vez posean algún elemento que puede llegar a generar algún tipo de efecto negativo en el organismo cómo se modificó o sea la idea de como ellos mencionaban la gente tiene la idea de que voy a ser muy coloquial de que meten el virus o la bacteria para que generes y ellos decían bueno pero hay que ver cómo han avanzado qué nuevas tecnologías hay y a partir de eso se generó se acotó ahí fue mi tarea lograr acotar estas en estos ocho tópicos cuáles eran los marcos teóricos que ellos iban a ir organizando en la clase número 2 Oscar en la segunda clase fue de trabajo arduo en el sentido de poder organizar estos marcos teóricos acá se trabajó igual tuvimos por un lado un apoyo de un google drive que desde el primer momento se dividió en carpetas a ver hay que por supuesto esto es son adultos tienen por ahí tenían otro acceso en ese momento a la tecnología entonces pudimos contar con esta con esta extensión y lo que hacíamos era ir cargando material yo también subía material ellos íbamos armando un repositorio de materiales donde ellos podían ir a buscar información para poder armar sus marcos en la clase y en las clases porque perdón porque después se extendió disculpen fue necesario ahí la intervención docente en el sentido de poder ampliar esos marcos teóricos explicar lo que por ahí se leía y no se comprendía explicar algún proceso todo eso es la tarea o sea no es que los estudiantes trabajan totalmente solos son autónomos en el sentido de que pueden buscar la información de que se organizan ellos como consideraban que era más pertinente pero mi tarea era estar acompañando a ese proceso ampliar guiar muchas veces acotar llevarlos a una síntesis porque bueno por ejemplo querían trabajar qué efecto tienen las vacunas y se encontraron con que era una infinidad de ejemplos que no podían abarcar entonces bueno seleccionaron por ejemplo la composición de la de la vacuna contra el sarampión contra el HPV porque estaba justamente dentro de esta controversia entonces acotaron ese marco y para poder dar una idea y acá tenía que ver con lo que iba a ser el cierre de la secuencia que era llevar adelante un debate a modo de ejemplo para que ellos tuvieran más o menos una noción porque si bien insisto son adultos pero muchas veces tenemos algún tipo de cuestión sobre sobre lo que tiene que ver con las con las producciones de argumentos con lo que es en realidad esta emisión de argumentos lo que hicimos fue observar un fragmento de un programa que es del canal encuentro que es que piensan los que no piensan como yo que hay diferentes temáticas que se trabajan vimos una concreta que era de transgénico para separarnos que no sea antivacunas que tenía que ver con eso sino que tenía que ver con los transgénicos para ellos poder ver cómo se posicionaban de qué manera se generaba el debate el intercambio las contra argumentaciones y para que ellos también generaran esta situación también ahí como futuros docentes entendieron que un debate no se no se organiza en una clase pensar en ir en una clase y plantear en ese momento un debate es realmente imposible porque el proceso previo de organización lleva un tiempo importante ya en la clase pero necesito decirle que cinco minutos sí ya en la clase tres voy rápido se socializaron esos marcos ya en la clase tres se produjo la socialización de los marcos teóricos porque bueno fue necesario mediante sorteo aclaro dividir al grupo pro vacunas antivacunas porque no teníamos nadie en contra de la vacunación así que fue por sorteo y cada grupo iba o cada postura tenía que hacer uso de estos marcos generados por los grupos para poder organizar su ponencia entonces en esta tercera clase se trabajó concretamente con la socialización de esos marcos acá hubo un proceso de escritura importante porque no es que se presentaron las carpetas drive sino se presentaron documentos editados por los estudiantes que se compartieron en su momento donde ellos armaron esos marcos seleccionando la información videos bueno por supuesto después tenían libertad en el momento de armar el debate de utilizar otros recursos pero en este momento compartieron esos marcos y a su vez bueno yo presenté las rúbricas que es lo que sigue pues Oscar va a ser cortito esto perdón esta es la organización del tiempo del debate para que ellos tuvieran idea de cómo se iba a organizar ese día y lo que sigue es la rúbrica con la que ellos evaluaban a sus compañeros por eso esto de la aparece acá lo de la co-evaluación hay si querés Oscar era esa modo ilustrativo de esto lo que trata de se enfoca en diferentes cuestiones como qué elementos utilizan la retórica el vocabulario el empleo de evidencias pasamos ahora a la tercera y dejaba un espacio de devolución que tenía que ver esto más que nada con aspectos didácticos que luego se habían planteado que tenía que ver con bueno de qué manera el otro grupo lo sabía en parte convencido porque sorprendentemente el día y si querés podemos ir ya a la 4 a la clase 4 perdón sorprendentemente el día del debate sorprendentemente digo porque uno por ahí acá juega obviamente la subjetividad el grupo antivacunas se había preparado mucho mejor si se quiere que los provacunas justamente debido a que ellos se sentían incómodos ante esa situación y bueno pero habían optado por cambiarse el nombre por ejemplo no eran los antivacunas sino que eran los quienes estaban a favor de una vacunación libre y generaron así un marco teórico bastante interesante y realmente se lograron perdón me están diciendo ¿todos están viendo la presentación? yo sí yo también sí ah bueno no me estaban avisando en el chat avisan que sí bueno listo ya vemos bien este fue el cierre y constituyó la evaluación propiamente de esta secuencia didáctica y de cada grupo ya no no hay más filminas me gusta porque se recuperó la palabra film lo que yo puedo reflexionar con respecto a esta a este trabajo bueno por un lado hay cuestiones que me parecen interesantes o sea algunas cuestiones que fueron complicadas como es el tema del tiempo específicamente bueno esto se dio a fin de año así que estaba con estuvimos tiempos bastante acotados en este sentido fue que el whatsapp un grupo que armamos y el drive nos dio una mano importante porque bueno permitió este intercambio y el poder seguir trabajando fuera de la presencialidad como autocrítica siento que por ahí en algún momento le puse mucho énfasis a algunos aspectos de la argumentación como tenían que ver tal vez con la fiabilidad de las fuentes y no tal vez profundizar tanto en algunos contenidos conceptuales y siento que ellos lo tomaron porque se ve que yo lo repetí mucho entonces ellos lo tomaron entonces digo bueno cómo también el mensaje el discurso del docente configura lo que va a suceder porque por ahí en el debate en algún momento en lugar de que la contraargumentación partiera del contenido era bueno pero esto quién lo dice y no era únicamente eso lo importante en ese momento realmente algo que que a mí me pareció valioso fue aclaro esto yo no pude recontextualizar lo que tiene que ver con los contenidos conceptuales propiamente con inmunidad con vacunas y demás porque primero se nos terminó el tiempo y por otro lado la materia se especificaba en lo que está lo que tiene que ver con la la didáctica pero lo que sí me me llevó a sentirme muy contenta fue que la consigna para el final de estos futuros docentes era que presentaran y defendieran justamente una secuencia didáctica centrada en una controversia sociocientífica hubieron algunas dificultades por supuesto ahí quienes por ahí el concepto de controversia sociocientífica se les complica o sea se planteaba no sé si la evolución sí o no por ejemplo pero hubieron quienes realmente pudieron generar secuencias adecuadas centrándose por ahí en materias donde desde la práctica ellos manifestaban cierto respeto y cierta resistencia que son las materias de sexto año de la provincia de Buenos Aires que se centran en el trabajo autónomo del estudiante o sea de propiciar el trabajo autónomo los proyectos entonces se centraron en esos contenidos y generaron secuencias referidas a controversias sociocientíficas como por ejemplo la conservación de embriones en criogénesis los bebés a la carta en comillo porque lo plantean de esa manera lo que tiene que ver con transgénicos alimentos concretamente sobre la soja entonces bueno pudieron generar y acá por ejemplo vi ahí en un emergente que hablaban de los tiempos sí André acá te hago un comentario de Adriana que dice que el tipo de propuestas que estamos comentando requieren mucho más tiempo que el abordaje tradicional tal cual y por ejemplo lo que sucede eso lo había rescatado justo lo vi y recordé lo que el trabajo que presentaron que algunos de los estudiantes donde encontraron igual cierta manera de acotar un poco los tiempos por ahí si bien yo creo que se pierde esta cuestión de que sean los propios chicos y chicas quienes generen las inquietudes y los marcos y por dónde tiene que ir el contenido y esa indagación en muchos casos había una por ahí un primer abordaje un poco más guiado no tradicional porque realmente si no no hubieran aprobado esa secuencia era no tradicional pero sí un poco más guiado que llevara a la generación de cierto marco teórico que después se ampliara y ellos pudieran generar una instancia de debate entonces ellos encontraron con que por ahí de esa manera podían organizar y manejar de comillas un poquito más estos tiempos basándose en esta secuencia que ellos vivenciaron en terciario por eso yo hoy pensaba digo bueno hay un principio de conservación de las secuencias las secuencias no se crean ni se destruyen sino que se transforman porque las vamos transformando de acuerdo de terciario a secundario secundario y terciario siempre considerando teniendo nuestras consideraciones y tomando decisiones didácticas evidentemente podemos generar propuestas de GEPI acá nos piden también Andrea si podemos sugerir alguna bibliografía sobre el diseño de secuencias didácticas si fuese en biología mejor bueno podría aportar en esta parte ya lo habíamos insisto que ya has comentado en otras de las charlas pero parte de lo que estamos del objetivo también de estar presentando estas experiencias es hacer conocer a la gente que no pertenece a la UNIPEN la universidad y sus propuestas de participación de docentes a grupos de investigación de la propia UNIPEN estaba viendo que en algunos casos están preguntando si se comparten las secuencias si esto se puede publicar la idea es que lo que queremos hacer de una o de otra manera es encontrar docentes de todas partes del país que quisieran estar en contacto con los grupos de investigación porque estos problemas que estamos hablando se construyen por lo general en pequeños grupos de debate en donde nosotros tenemos una idea pero ustedes nos aportan acerca de esto en tal zona del país y en tal nivel educativo se podría trabajar de esta manera o sea nosotros las secuencias las construimos en conjunto de grupos de investigación por eso de ahí que les proponemos también un link en donde seguir en contacto y en donde quizás seguir armando porque una de las cuestiones que capaz que no recuerdo si lo llevó a decir Andrea o Celeste es que realmente son bastante complicados encontrar estos problemas que permiten hacer tantas cosas o sea no es que uno pueda argumentar o generar argumentación de cualquier lado uno va a encontrar argumentos sobre las leyes de Newton o qué sé yo eso no admite argumentación encontrar estos temas que posibiliten debate que posibiliten argumentación que posibiliten bueno no son tan sencillos y entonces creemos que hay que generar como una buena base de problemas y eso a veces lo hacemos en interacción con distintos docentes bueno no digo que esto no sea reggaet interesante pero si les parece pasamos a la última de los ejemplos a presentar y después nos quedamos en la última parte hablando y charlando y escuchando preguntas les parece estaría Fedra en este momento gracias Andredita buenísimo lo suyo bueno buenos días a todos mi nombre es Fedra Rila bueno como ya me presentó Víctor soy profesora de química esta secuencia didáctica es una secuencia que surge en realidad como parte de mi trabajo de integración final para terminar la especialización en la UNIPE bien en enseñanza de las ciencias de la naturaleza yo me propuse a través de una serie de interrogantes que fueron surgiendo en mi mente al analizar mi práctica desde los marcos teóricos vistos en la especialización me propuse trabajar sobre la actividad experimental en el nivel superior que es donde yo en este momento me desempeño en mi mayor carga horaria bien por decirlo de alguna manera mi idea es tratar de abrir un poco darle un poco de apertura a esos trabajos experimentales que generalmente realizamos los profesores de química porque bueno creo que en general fuimos formados en una concepción didáctica más tradicional entonces bueno tendemos quizás a que nuestras prácticas de laboratorio sean bastante cerradas a la vez de bueno tratar de incorporar la tecnología estos interrogantes que yo me planteo y que me llevan a esta cuestión y a definir cuál es el problema que voy a trabajar en la secuencia didáctica primero tiene que ver bueno con el grado de apertura que tienen las prácticas experimentales que yo estoy llevando al aula bien si esas prácticas que propongo permiten que los estudiantes puedan determinar y traten de diferenciar variables o en definitiva si son propuestas que tienden quizás a la verificación de alguna ley de algún fenómeno etcétera si fomentan la necesidad de que estos estudiantes que son futuros docentes futuros profesores de química tienen esa necesidad de poder diseñar una experiencia para comprobar algo por ejemplo o para investigar algo para darle solución a algo si esas actividades experimentales están dejando abierta la posibilidad de la implementación de tecnología y por otro lado si promueven el desarrollo de capacidades profesionales y la posibilidad de comenzar a construir desde la formación inicial algo sobre el conocimiento didáctico del contenido ¿no? Así que Oscar pasamos a la próxima bien el contexto en el el contexto que yo elijo para esta secuencia es un un contexto doble podríamos llamarlo de esta forma es un contexto que por un lado es didáctico y por otro es tecnológico que tienen una alta relación o posibilidad de la relación entre ellos mismos en cuanto al contexto tecnológico entiendo que de alguna manera la tecnología la tenemos que empezar a meter en los trabajos bien en la experiencia pero la verdad es que hasta que no empecé a ver un poco más de marcos teóricos de marcos que me ayuden a poder realizar esto no tenía mucha idea de cómo hacer para incorporar tecnología a los trabajos de laboratorio en cuanto al contexto didáctico me parece que estos trabajos prácticos que yo estaba implementando hasta hace un tiempo en general son trabajos que son antiguos y que están justamente propuestos o que fueron generados bajo un enfoque didáctico de la época en la que fueron realizados más allá de alguna u otra modificación que tengan esos trabajos si nosotros vemos por ejemplo un trabajo de sistemas materiales en un libro del año 70 es el mismo trabajo que tenemos en el 2019 en el 2020 en libros de esta época bien como les digo alguna que otra modificación puede llegar a haber pero hasta parecen las mismas sustancias que se utilizan como para dar un ejemplo sobre esto esos trabajos prácticos tienen una marcada tendencia a ser estructurados cerrados del tipo receta en el que los estudiantes como que van siguiendo paso a paso lo que tienen que hacer en forma totalmente ordenada dictada el problema que yo encuentro y por eso este contexto lo encuentro justamente en el cuarto año del profesorado de química en el que realmente la formación tiene una tendencia a utilizar estos trabajos prácticos en los que los estudiantes tienen que verificar o comprobar fenómenos y leyes esa es la tendencia por eso esta receta quizás esas propuestas están prediseñadas como dije hace un ratito tienen un formato totalmente tradicional que no permite que estos estudiantes futuros docentes comiencen a desarrollar o puedan continuar desarrollando capacidades relacionadas con la resolución de problemas con el diseño experimental con el planteamiento de situaciones problemáticas con la determinación de controversias etcétera hay un montón de cuestiones que no podemos hacer a partir de esas recetas o de esos trabajos experimentales tradicionales y otra observación que yo hago en el cuarto año tiene que ver justamente no solo en el cuarto año sino que se da durante toda la carrera que se utilizan solamente instrumentos o material de laboratorio para realizar mediciones y obtener datos y poder tratarlos entonces ahí está esta pata del contexto tecnológico bueno cómo o qué se puede agregar entonces bueno la idea de presentar esta secuencia es aumentar el grado de apertura de los trabajos de laboratorio que yo propongo en mis clases bien y mejorar de esta forma la toma de mediciones y la incorporación de la tecnología en el laboratorio del profesorado de química bueno esta secuencia como dije es para cuarto año se trabaja en una materia que es química de los alimentos pero bueno tiene una articulación con otros espacios curriculares se trabajan también algunas cuestiones desde la didáctica porque la idea es que esto tenga un impacto en las secuencias que estos estudiantes futuros docentes puedan generar y puedan llevar a las aulas de secundaria para bueno generar quizás ahí un cambio vamos con la siguiente Oscar bien la idea es bueno cómo aumentar este nivel de apertura de los trabajos de laboratorio en general los trabajos que yo estaba utilizando eran trabajos que tenían que estaban situados en este nivel cero bien en esta clasificación de los niveles de apertura en los que los estudiantes bueno tenían que hacer una demostración yo doy el objetivo le doy los materiales le doy el método y casi que le doy la solución porque si el estudiante tiene que comprobar la ley de Boyle y Mario tiene que comprobar la ley de Boyle y Mario no hay otra bien entonces y eso generalmente bueno el concepto ya lo tienen los estudiantes entonces está todo dado después la idea es pasar a un nivel superior algunos de ellos podemos llegar bien entonces ahí esta propuesta realmente nos da algún indicio de qué deberíamos tener en cuenta como para poder abrir un poco los trabajos de laboratorio vamos a otra Oscar bien la secuencia didáctica que yo presento es una secuencia didáctica en la que utilizamos como digamos marco teórico para la planificación ¿sí? no reparé en poner papas fritas a esta hora de la presentación creo que se te van a ir todos sí estamos casi en horario siempre llego justo con esta no por el mediodía y por el almuerzo bien para la planificación y el desarrollo de esta unidad didáctica yo trabajé a partir de varios enfoques porque en realidad fui tomando algunas cuestiones de cada uno de estos enfoques didácticos trabajé un poco la enseñanza en contexto y por eso fui eligiendo estos dos contextos que les comenté hace un rato el aprendizaje basado en problemas y el enfoque CTS en la secuencia vamos a observar a medida que la vayamos viendo que se incluye un problema abierto que permite o que admite el tratamiento experimental y de ahí la posibilidad de que los estudiantes puedan diseñar este tipo de propuestas de trabajo permite que los estudiantes puedan analizar la situación y discutan alternativas para posibles vías de resolución reconozcan hasta dónde llega el conocimiento y qué es lo que falta para seguir avanzando el conocimiento disciplinar y cuáles son quizás los procedimientos que deberían llevar a cabo a partir de ese conocimiento disciplinar para poder llegar quizás a una resolución en esta secuencia didáctica yo lo que pretendo también es trabajar distintos tipos de actividades tendientes a fomentar la construcción de saberes bien por un lado pero que me permitan a mí detectar también obstáculos de tipo epistemológico y a ver obstáculos tanto de enseñanza como de aprendizaje que me sirvan para poder analizar volver sobre el análisis de esta secuencia que estoy presentando bueno como ahí ven tiene que ver con las papas fritas bien con métodos de cocción entonces ahí tenemos una serie de objetivos planteados para hacer una una lectura muy rápida esto tiene que ver con analizar cuáles son los factores por un lado que afectan la cocción de los alimentos bien si estos factores también influyen en la calidad de ese alimento y si pueden afectar la salud individual y hacemos un análisis de lo que sería el efecto quizás sobre la comunidad bien sobre la salud bueno ahí tenemos los contenidos que los pueden ir mirando procedimientos de cómo tratamos el alimento formas de transmisión de calor desde los materiales hacia el alimento en el alimento mismo bueno van saliendo diferentes cuestiones pasamos a la próxima Oscar bien y acá ya estamos con las propuestas de actividades yo les propongo a los estudiantes mirar una película antes de de la clase bien a partir de esa película y con la lectura de un de un recorte periodístico que se da en el momento es un recorte ficticio y acá está esto de la propuesta del enfoque CTS bien en el que yo genero un caso simulado pero que puede afectar a estos estudiantes este caso es un recorte en un recorte periodístico que yo invento bien en el que los agentes de salud de Pilar de una zona bastante retirada hacen un análisis acerca de la incidencia de las comidas rápidas en los niños y adolescentes en esa franja etaria y bueno obtienen resultados bastante complicados que a partir de que se instala un local de cadena de comidas rápidas comienzan a aumentar las consultas por obesidad bien la película trata también sobre esto hay un científico que come comida de una cadena de comidas rápidas durante un mes y va viendo cuáles son los efectos en su cuerpo entonces la idea es que a partir de este debate que se va dando los estudiantes puedan determinar cuál es la controversia a partir de esa controversia puedan evaluar cuáles son los actores involucrados y cuál es la postura de cada uno de ellos bien como planteó Andrea también esto es independiente si el estudiante está de acuerdo o no con esa postura bien hay muchos actores en la controversia y cada uno tiene su postura cumplo con mi papel de malvado e informo que quedan cinco minutos perfecto voy rapidito perdón como esta secuencia es una secuencia que está propuesta para estudiantes del profesorado la idea es que es una secuencia perdón que está integrada bien con otras cátedras se integra con práctica docente y con química y su enseñanza es por eso que en esta actividad que la vamos a pasar rapidito ellos tienen que realizar una lista de contenidos de física química y biología pero bueno acá sorprendentemente mi objetivo era que pudieran reconocer qué contenidos en un año determinado para generar una articulación de tipo horizontal podían relacionar bien en esta controversia pero los estudiantes empezaron sí pero a ver podemos utilizar matemática y podemos ir a historia y podemos entonces empezaron a buscar en los diseños curriculares de otras materias que no son materias de ciencias seguimos Oscar bueno acá se presenta la situación problemática justamente que trata de bueno un cocinero que trabaja con papas frescas y se queda sin papas entonces bueno decide utilizar papas precocidas cuando los comensales reciben estas dos estas dos muestras podríamos decir bueno algunas mesas reciben papas frescas fritas y otros reciben papas precocidas fritas bien qué es lo que sucede en este momento bueno los que reciben papas frescas fritas se quejan y solicitan tener las otras papas porque las ven más secas entonces argumentan que esas papas que están más secas son más sanas bien y a partir de esto surge la pregunta a partir de la cual los estudiantes tienen que realizar el diseño experimental esos comensales están en lo correcto cómo podríamos ayudar al cocinero para dar una explicación a los comensales pasamos a la otra Oscar bien esta es la segunda parte de la actividad 5 en la que les pedimos que diseñen un dispositivo que les permita experimentar propiedades físicas y químicas de los lípidos para poder comprobar o refutar esas hipótesis planteadas en la situación descripta ellos lo que deben hacer es evaluar variables acá sucedió algo muy loco porque para mí quizás las variables hubiesen sido simplemente el tipo de papa utilizar la papa precocida o la papa o la papa cruda bien fresca perdón bueno acá salieron muchísimas cuestiones los estudiantes empezaron a hablar de los distintos tipos de aceite a ver si los aceites influían en la absorción del alimento del lípido en el alimento bueno salieron un montón de cuestiones y un montón de variables a estudiar a partir de acá bueno empezaron a desarrollar algunos dispositivos que ahí los puse los empezaron a dibujar lo primero que se les ocurrió obviamente fue agarrar los termómetros del laboratorio pero bueno ahí la idea era bueno a ver cómo podemos hacer para reemplazar esto sí podemos utilizarlo pero empecemos a reemplazar ahí bueno empezamos a trabajar un poco con la tecnología arduino pero la verdad es que no teníamos conocimientos con los estudiantes acerca de cómo poder elevar las temperaturas que tenía un arduino que nos habían prestado para utilizar para registrar varias temperaturas a la vez nosotros necesitamos trabajar con temperaturas que son bastante elevadas hasta los 220 grados aproximadamente así que bueno se les ocurrió trabajar quizás con multímetros a la vez en el primer gráfico lo que se ve es un dispositivo en el cual hay una división es un dispositivo de chapa de zinc así lo diseñaron dividido al medio esto les permitía tomar temperaturas de dos muestras a la vez bueno en otro dispositivo está hecho con dos latitas es lo que plantean y termómetros de cocina de pinche pero después se dieron cuenta que el corte de la papa tenía que ser de igual tamaño porque podía influir sobre la absorción de los lípidos bueno que hicieron generaron un instrumento para cortar las papas del mismo tamaño bueno y así fue más o menos el relato Oscar pasamos a otra acá están los estudiantes trabajando probaron primero con una con una freidora eléctrica y empezaron a ver bueno cuál era el funcionamiento para partir de eso llegar al diseño experimental pasamos a otra Oscar otra cuestión que apareció y por eso estas actividades complementarias tenían que ver con ciertas preguntas que los estudiantes se fueron haciendo en el medio bueno a ver nosotros vimos cómo se cocina una papa cómo se fría en realidad nos basamos en la fritura pero pasamos por cómo serían las papas al horno cómo serían las papas hervidas cuál es la diferencia en esos métodos de cocción etcétera entonces bueno empezaron a preguntar y si la papa la cocinamos en una olla de presión bueno cómo sería esto entonces ahí empezamos a yo les digo unas actividades complementarias les doy un video en el hay muchísimos en YouTube en el que aparecen dispositivos caseros que son ollas de presión bueno hay algunos que tienen unos peligros terribles entonces la idea fue más que nada observar esto cuáles serán las problemáticas y que ellos puedan diseñar en base a esos peligros a esos problemas que encontraron algún dispositivo para poder disminuir esas complicaciones paso a otra Oscar bien bueno Oscar querés decir algo sí perfecto muy bien bueno durante la secuencia los estudiantes pudieron ir comprobando todas las propiedades de los lípidos que necesitaban para poder dar una explicación a qué pasó con esas con esas papas cuáles de las dos serían más sanas a pesar de que bueno sabemos que la fritura no es muy sana pero entre esas dos opciones cuál sería entonces en base a eso se les propone a los estudiantes que puedan redactar un texto argumentativo que les permita dar sustento a la respuesta a esa situación problemática que se plantea en la secuencia didáctica bien todas estas actividades creo como fueron viendo responden a las orientaciones didácticas que se dan en los diseños curriculares de la educación secundaria bien todo esto de experimentar argumentar generar dispositivos experimentales etcétera entonces yo lo que pensé en primera instancia al generar esta secuencia es que los estudiantes futuros profesores deben en algún momento pasar por esta experiencia durante la formación porque después les pedimos nosotros los profesores en cuarto año que generen unas secuencias que sean totalmente no me sale la palabra a ver quién me dijo innovadoras gracias innovadoras bien y bueno realmente nunca atravesaron por una situación a pesar de que tienen los marcos teóricos han trabajado marcos teóricos pero es muy complejo quizás llevarlo a la realidad como última como última actividad y esta es una actividad que tiene que ver con la interrelación entre las tres materias bien se les pide seleccionar una práctica de laboratorio del estilo receta o sea con un nivel de apertura cero y transformarla en una de mayor apertura bueno sorprendentemente los estudiantes no hicieron solamente esto sino que en sus propias secuencias didácticas lo que hicieron fue agregar alguna situación problemática que les permitiera llegar a ahí yo puse dos fotos de dos ejemplos simplemente que trabajaron el primero tiene que ver con sistemas materiales y cambios de estado armaron justo en el 2019 cuando se realizó esta propuesta fue el 150 años de la tabla periódica el año internacional de la tabla periódica entonces armaron una tabla periódica con Mastin que es lo que hicieron calcularon bueno cuánta cantidad de tal sustancia etcétera etcétera bien y fueron viendo cuáles eran los cambios físicos los cambios químicos que se generaban durante esa preparación fueron determinando sistemas materiales métodos de separación etcétera y el otro ejemplo que es el último y ya cierro con esto tiene que ver con armar un globo si no podíamos armar un globo aerostático me decían las chicas entonces bueno armar un globo de los que se utilizan en las fiestas para comprobar alguna de las leyes de los gases muchas gracias por todo cerré buenísimo se escuchan los aplausos de fondo la música de fondo fue todo sí 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 totalmente bueno vamos a tratar de cortar así violentamente con la presentación porque lo que más me interesa son lo que podamos las preguntas que puedan llegar a salir a partir de este tipo de cuestiones pero redondeando y cerrando digamos parte de la charla lo que yo quería decir es que en las presentaciones que escuchamos recién las colegas las colegas partieron de distintas cuestiones y problemáticas y disciplinas y utilizaciones de los contextos o sea de alguna manera podemos pensar en que ellas tuvieron en cuenta algunas cosas como los contextos socioeconómicos de los alumnos a los que iban dirigido la propuesta podíamos pensar en problemáticas comunitarias que posiblemente tengan relaciones con las propuestas y entonces las hagan más significativas podríamos pensar en las características de la institución en donde trabajan podríamos pensar en el contexto de la carrera en donde se está presentando una cuestión todas esas son cuestiones válidas y que se notan claramente fueron tomadas insisto de una o de otra manera en las propuestas que las compañeras presentaron yo quería solamente terminar con una cosa que ya nombramos en otra vuelta pero esta está muy lindo pero la cuestión es que yo después tengo que armar una secuencia didáctica no de papas o de lípidos sino yo tengo que armar una propuesta sobre no sé fotosíntesis entonces me parece que un aporte quizás pequeñito sería que cualquier secuencia didáctica cualquier secuencia didáctica se puede construir a partir de pensar en contextualizar una cosa que es la propuesta que les estoy acercando particular que es contextualizar el contenido que yo quiero enseñar o sea por supuesto se va a tomar todo lo anterior pero lo que quiero decir es si yo quisiera trabajar con fotosíntesis quizás parte de la idea sea presentar una problemática en donde se presente un contexto que le dé marco al contenido fotosíntesis esa sería una primera cuestión en donde esa problemática que involucra a la fotosíntesis pero no la nombra de entrada un problema permita que todos los alumnos en un primer momento puedan hablar acerca de esa problemática puedan dar sus opiniones puedan expresar sus ideas previas puedan aportar experiencias propias familiares lo que sea sobre las fotosíntesis para después darse cuenta en algún momento que para resolver ese problema estamos presentando un montón de miradas y quizás parte de la idea sea estudiar en forma más particular quizás desmembrando en las cuestiones que son importantes para resolver ese problema que las podemos pensar como variables que condicionan al fenómeno central del problema entonces ya pasamos a una etapa que podemos llamar de descontextualización o sea deja de estar el problema general contextualizado del huerto escolar de la fotosíntesis de lo que sea y se transforma en intensidad de la luz temperatura cantidad de humedad en el suelo se transforma en cuestiones que son muy linkeables a contenidos científicos y modelos científicos que nosotros queremos que los chicos aprendan porque es parte de nuestra propuesta a esa sería como una idea en donde yo piense se piensa en este tipo de ideas como descontextualizar dejar de pensar en el problema particular para pasar a modelos científicos y nuestro papel de docentes para enseñarlos por supuesto para luego si entendemos que eso se aprendió y los chicos trabajaron quizás recontextualizar llevar esta idea de que esto que aprendimos no sirve solamente para el huerto escolar y la fotosíntesis sirve para pensar los vegetales sirve para pensar no sé cualquier fenómeno en donde la fotosíntesis no solamente el huerto escolar sea un fenómeno a trabajar o a estudiar recontextualizar dar nuevos contextos utilizables de lo que aprendimos esas tres cosas chiquititas estos tres puntos pueden ser un tip para poder nosotros testear quizás que en algún o en otro momento eso aparezca en nuestras unidades en nuestras unidades yo estaría cortando ya mi compartir pantalla creo que ya nos vemos de vuelta todos o no que sí que sí perfecto y me interesaría muy mucho perdón hasta saqué la diapos en donde les agradecemos haber soportado este momento y aguantarnos hasta el último cachito pero insisto que estoy tremendamente inquieto por las preguntas que podamos compartir hacia las colegas que presentaron sus ponencias así que ahora la voz es toda de ustedes si quieren acercar preguntas y si ya las acercaron y Andrea Fedra o Celeste las pueden compartir porque yo solamente veía la presentación y no podía ni siquiera ver el chat a ver si estaban preguntando o no ahora sí estamos abiertos a escuchar acá Noe me dice que hubiese agregado cuánto influye la cáscara de las papas para la absorción de lípidos claro sí es muy interesante son todas digamos variables que pueden aparecer y que son válidas por eso es como que el trabajo tenía muchísimas variables para poder estudiar perdón Noe también agregó algo yo le estaba contestando directamente pero me parece muy interesante que tiene que ver con referidas a las controversias socioscientíficas y para acotar ella se hace una serie de preguntas que es sobre la información disponible si alimenta la ciencia vulgar entiendo por ahí que esto tiene que ver con que tanta información disponible muchas veces aumenta esta repetición de aspectos que parten más a veces por el sentido común que por tener una visión realmente basada o una postura basada en un saber científico acá por ejemplo ya digo para hacerlo rápido dice cuánto está relacionado el problema de la vacunación con los medios de comunicación existe la verdad absoluta en temas referidos a salud bueno un montón de preguntas súper interesantes y justamente refiero a que los medios son formadores de estas preconcepciones creo que justamente nuestra tarea y de ahí parte esto de la alfabetización científica y demás es justamente no erradicar estas cuestiones porque nosotros no podemos manejar a los medios pero sí brindar elementos para esta construcción de un pensamiento crítico que por lo menos como siempre digo por lo menos te haga ruido algo de lo que estás de lo que se está escuchando y no seguir reiterando seguir llevando haciendo circular información muchas veces sucede y en tema de pandemia creo que fue algo que fue terrible como a través de whatsapp a través de redes uno abría instagram abría facebook y aparecían un montón de cuestiones y el tema es compartir sin detenerse un momento pensar si eso tiene alguna base tiene un asidero hay alguien confiable fiable detrás entonces creo que probablemente no tengamos como bien plantea una verdad absoluta pero sí tener elementos para posicionarse frente a una determinada cuestión de una manera lo más sólida y sostenida por evidencia científica repito esto por ahí cuando nosotros trabajamos lo del movimiento antivacuna provacuna insisto realmente surgieron pues en la investigación evidencia de que había componentes en la vacuna que a una persona a dos les había generado algún tipo de efecto negativo lo que pasa es que había que analizar eso en la totalidad de vacunas bueno pero evidentemente entonces hay elementos para que uno se detenga a pensar y a analizar antes de tomar una determinada decisión si nadie me tapa Rosa considera las propuestas escuchadas muy interesantes que no solamente en los contenidos a trabajar sino porque aportan como visiones de las ciencias que hacen que alumnos que después tengan que elegir o no carreras científicas tengan como una mirada quizás más amigable hacia las ciencias en el sentido de encontrar como una representación más cordial de la ciencia como construcción digamos más que la forma en que estudia nada más a partir de leyes o de la ciencia así que buenísimo y dice que le va a servir para trabajar en metodología de la investigación no sé si están levantando alguna no siguen los amigos de Uruguay todavía perfecto por ahora son todos mismos pero alguien está encontrando preguntas acá tengo uno de Rosa que dice también se puede considerar el agregado de la sal en las papas y cómo esto incide en la salud de las personas totalmente nos da este tipo de propuesta da mucha apertura desde la química se podría trabajar el cloruro de sodio la legislación porque la sal es iodada por ejemplo bueno cuál es el efecto en la salud bien que por un lado puede ser un efecto negativo pero por otro si vamos a la legislación y este tema del del yodo y la falta de yodo en algunas personas y que pueden generar una enfermedad también es muy interesante creo que ya lo habían comentado Adrián creo que ya estaba Adrián hacía comentando acerca de la idea de la autoregulación y la representación de objetivos en la presentación de Celeste a todo eso nada nunca lo pregunté ni les pregunté pero por ejemplo en el en el caso de cuando tienen que hacer esa construcción de instrumentos de evaluación digamos de la propuesta es así a boca abierta la gente participa se construyen en el mismo momento cada uno presenta o cómo cómo construyen esa especie de cuestiones básicas que tienen que cumplir cada una de las respuestas a los problemas como entenderán como los problemas son tan abiertos puede haber mil millones de formas de respuesta a esos problemas bueno cómo consensúan digamos eso en mi caso yo trato de hacer una rúbrica en mi caso las experiencias son las actividades son muy diferentes y la evaluación va a ser muy distinta entre ellas entonces trato de armar una rúbrica casi por cada actividad pero bueno entiendo que mi realidad es otra porque son pocos estudiantes yo tengo un promedio de entre 10 y 15 estudiantes en esa cátedra bien entonces se hace difícil quizás con un grupo numeroso perfecto y en secundaria en secundaria nosotros lo que hicimos no te estoy escuchando perdón nosotros en secundaria lo que hicimos en realidad fue todo generado a través de un consenso entre los propios estudiantes esto también nos sirve dentro de la práctica docente como para poder representar lo que ellos están comprendiendo sobre las consignas o sobre la problemática sobre el contexto que estamos presentando entonces a mí particularmente me parece interesante que las formas de corrección que las formas de cómo se van a evaluar todo sea como mínimamente un consenso donde uno como docente participa pero donde también se dan a la luz lo que los estudiantes consideran necesario como para poder aprobar un proyecto o para que sea válido me parece que dar el espacio didáctico para que se generen estos consensos estas charlas vale bueno estaríamos en tiempo siendo las 12 yo les propongo un desmuteo solamente para aplaudir a las disertantes y después si quieren nos quedamos con el que pueda y quiera como se llama con alguna otra pregunta muchas gracias chicos gracias compañía un desmuteo ¡Gracias!